Buenos días, tardes o noches del lugar en el mundo que me estén viendo. Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Mis amigos, hoy con un nuevo video. Salí a caminar, comencé acá desde la playa Cayo Aira. Vamos a ir hacia el lado de Canas Vieiras. Hoy un día, como pueden ver, espectacular. Hace muchísimo calor. Miren el cielo, ni una nube. Acá el jueves fue feriado. Fue feriado de Corpus Christi. Así que también han dado a sueto el viernes. Y ha llegado muchísima gente. Hay mucha, mucha gente que llegó ahora en micros desde Buenos Aires. Hay mucha gente de Chile que está viniendo. También acá para pasar unos días acá en la isla de Santa Catarina, acá en Florianópolis. Miren cuánta gente que hay. Y les digo la verdad, parece un día de comienzo de marzo. Porque hay muchísima, muchísima gente en la playa. Estamos acercándonos al muelle, al trapiche. Como no hay, imagino que como no hay viento, Debe estar hoy. Excelente para poder pilotear, volar el parapente ese. Miren cómo está la playa. Si yo les digo que esto es marzo, mitad de marzo, principio de marzo, Hasta un día quizás de febrero, tranquilamente parece. Ni parece que estamos acá en junio en este momento, con esta temperatura y toda esta cantidad de gente. Miren la cantidad de personas que hay. Un día de temporada, excelente. El agua también está bien calentita. Como pueden haber bastante gente en el agua, aprovechándola. Nada que envidiar un día de verano. Sé que por ahí el video de hoy va a ser repetitivo, pero bueno. No quería dejar de aprovechar de ver. Miren acá otra vez el parapente con motor. Pero como les decía recién, no quería dejar de mostrarles este día, aunque sea repetitivo acá en Canasvieras, pero para que vean cuánta cantidad de gente que hay, el tiempo, cómo está el día. Excelente acá. Casi, casi a mitad de junio. Acá está mi amigo Emerson, que ya les hice una vez un video. Sigue vendiendo ropa, como pueden ver. ¿Estamos con ofertas este mes? Oferta, oferta. Claro, siempre tiene oferta. Siempre tiene oferta, ¿no? Siempre tiene promoción. Es solo andar por la playa y buscarlo a Emerson. Sí, vamos a estar. Y ahí les va a hacer descuentos. Si dicen que vienen de parte del Mariscal Viajero, del canal, ¿eh? Si no, no les hace descuento a nadie, me dijo. Es verdad. Vamos a cortar y compartir este video, ¿eh? Eso. Sigan al Mariscal Viajero. Sigan al Mariscal Viajero. Es mejor. Es mejor. Gracias, Emerson, ¿eh? Vamos a preguntarle acá a Emerson a partir de más o menos de qué valor tenemos ya ropa. Arrancamos con 50 reales. 50 reales. Hasta 180. Está, de 50 a 180 reales. ¿Eh? Varios modelos. Varios, de todos. Todos los modelos. Una variedad. Modelos nuevos. Tienes así. Mirá. Todas primicias. Tienes así. Es en el valor de... Este acá, 150. 150. Son de India, ¿eh? Son hindú, lindas las cargas. Ah, traídos de la India. Sí, hermoso. Primera calidad. Modelos exclusivos, ¿eh? Mirá. Para dejar a las mujeres lindas, más lindas, que ellas son maravillosas. Eso mismo, ¿eh? Ya saben. Esposos, novios, amantes. Ya saben, para comprarle a su chica. Cuántas cosas bonitas que hay, ¿eh? Cosas lindas. Siempre modelos nuevos. Siempre modelos exclusivos, ¿eh? Excelente. Gracias, Emerson. Les estaba contando a la gente que hoy parece un día de verano de plena temporada, ¿eh? Hoy es que está a 30 grados, más o menos, ¿no? Y más o menos, estaba haciendo a 26, pero calculo que debe ser mucho más todavía. Sí, lindo día, lindo día de verano. No parece junio, parece un día de marzo, febrero, ¿no? Es verdad, es verdad. Maravilloso. Venga, gente, venga para acá. Canaviera. Eso. Chau, chau. Y seguimos caminando. Miren lo que es la playa, ¿eh? Completamente llena. Muchísima gente en el agua. Porque, como les dije, recién está caliente. Que muchas veces para esta época ya está fría. Bueno, hoy nada que ver. Hoy está totalmente calentita. Les digo que está haciendo un calor terrible. Miren cómo estoy. No sé si se nota que estoy transpirado. Pero bueno, acá estoy caminando un poquito por la playa. Dando una recorrida. Esta parte del centro, acá, está mucho más llena todavía. Y como les venía diciendo, todos los bares llenos. Mucha gente. Mucha juventud también en la playa. Aprovechando. Canas vieras acá en Florianópolis, en la isla de Santa Catarina. Este bonito día. Miren los bares, ¿eh? Como les dije recién. A full, ¿eh? Ahí, como decía Emerson, parece un día de la temporada, ¿eh? Les digo que parece más que marzo. Ya esta parte está apareciendo más febrero, ¿eh? Recuerden también que los precios son... Los alquileres son más baratos. Viajar en los transportes también es más barato. Es también por eso la gente aprovecha estos meses de abril, mayo, junio, para venir y abonar un poco menos y disfrutar de este lugar tan paradisíaco, ¿no? Bueno, mis amigos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado, aunque fue repetitivo, este video acá en la playa Canasvieras. Pero quería que vean cómo está hoy, con casi 30 grados, la playa, que parece plena, plena temporada, parece pleno verano. La gente disfrutando, metiéndose en el agua. Si este video les gustó, regálenme un me gusta. Y si el video no está suscripto, está la oportunidad para poder hacerlo. Nos vemos en un próximo destino, mis amigos. Chau, chau.